Y le dijo que no podía tirar este edificio porque era patrimonio cultural de la humanidad Ay papá, como eres largo, ¿a poco te creyó semejante disparate? Of course my horse, o como dijo es preciso, me canjo ganso ¿Eso lo dijo hijo? Eso lo dijo Y le dijo que en este edificio filmaron muchas películas de Juan Orol Incluida su famosa película, Charros contra Gangsters Ay, esas películas que tenían fallas enormes de continuidad Las mismas Caray, pensé que nunca iba a decir esto, pero gracias papá, nos ha salvado de que nos lancen a la calle Gracias papá Ya sabes que yo haría cualquier cosa hijo Ay, por esta familia No, por no trabajar Claro, viejo bolsón Mira, quien habla, se te cayó la lengua Total que doña Silvia Pinal aceptó Pero con otra pequeña condición ¿Que se vaya a vivir con ella y nos deje de apolillar el departamento? Eso quisiera, se pucoteca de tercera, pero no hay Y entonces, ¿cuál fue la condición? La condición es que como ya no va a tener un super cerca, todos menos el abuelo, le vamos a servir de sus mandaderos Ah, ya sabía yo que tú no das paso sin huarache, viejo sátrapa Hablando de huaraches Tecla ¿Se podrá no? Prepárame un huarache con un tamal en medio y lo tapas con otro huarache a manera de guajolota huarachera ¿Qué guajolota huarachuda? Ni qué talía Haciéndome, oye, ¿me entienden? Los tengo Ahí les va su tiquitiqui ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que los hayas vendido con la casera de esa manera para hacerle mandados menos tú? Ay, bueno tío, ¿era eso o dormir en la calle? Ya creo que se hay que llevarle su mandado a doña Chivitz Se están tardando, aquí está la lista del mandado A ver, pues que la lleve el menos activo de todos, tú, empiezas tú, Adolfo Yo estoy